Miau, 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 miau Yo tengo un gatito bonito, le puse por nombre Tomás Se pasa jugando en la cama, con la cola de su mamá Papá gato lo quiere mucho, lo lleva a la escuela a estudiar Los domingos para la mañana, a la escuela dominical Tomás mi gatito es muy listo, ya sabe escribir y leer Por las noches lee su Biblia, ya sabe Juan 3.16 Papá gato lo quiere mucho, lo lleva a la escuela a estudiar Los domingos para la mañana, a la escuela dominical Yo tengo un gatito bonito, le puse por nombre Tomás Se pasa jugando en la cama, con la cola de su mamá Papá gato lo quiere mucho, lo lleva a la escuela a estudiar Los domingos para la mañana, a la escuela dominical Papá gato lo quiere mucho, lo lleva a la escuela a estudiar Los domingos para la mañana, a la escuela dominical Papá gato lo quiere mucho, lo lleva a la escuela a estudiar Papá gato lo quiere mucho, lo lleva a la escuela a estudiar